Inmediatamente vamos a analizar este panorama político con Arturo Medrano Carmona, coordinador de la maestría en gestión pública de la Universidad Autónoma del Perú, porque no solamente el Poder Ejecutivo, señores, tiene esta desaprobación también, y parece que hacen competencia, el Congreso de la República. ¿Cuánto de desaprobación, Valeria? Se preguntarán ustedes. 85% de los encuestados de acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos desaprueba el trabajo del Parlamento, y un 67% desaprueba el trabajo de Pedro Castillo. Estamos hablando de dos poderes del Estado con poco apoyo por parte del pueblo. Esa palabra que les gusta usar tanto al presidente como a los congresistas. Pero ya estamos con Arturo Medrano. Bienvenido. Muy buenas noches, Valeria Fortes. Muchas gracias por la invitación a su programa, y es un gusto estar aquí con ustedes. Arturo, el gusto es nuestro. A ver, en principio, la pregunta creo que se cae de madura, y probablemente sea algo que está rodando o rondando en la cabeza de muchos peruanos en estos momentos. ¿Realmente hay una salida para esta crisis política? Bueno, definitivamente, ante toda crisis, siempre hay una salida. Y eso es un tema que todo especialista en temas de gestión pública va a poder resolver porque están entrenados en temas de toma de decisiones en escenarios de altos riesgos. Y estos riesgos siempre son fluctuantes porque la política es así. Y no solamente en gestión pública, sino también en ciencia política se estudia ese tema. ¿Cómo hacemos? Es la otra consulta, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de esta situación? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque esta coyuntura que estamos viviendo actualmente va a permitir que tanto nuestros políticos como los profesionales que son gestores públicos, que son también los politólogos y demás otros profesionales, ahogados, economistas, etcétera, tengan la oportunidad de dar lo mejor de sí. Sí, porque a través de la crisis es precisamente donde vemos la calidad profesional de todos. Y en este sentido, permítame usted señalar que es un hecho fundamental que nosotros, coincidentemente con lo que usted acaba de preguntar, a través de la Universidad Autónoma del Perú, estamos realizando precisamente sobre ese tema un conversatorio. Ajá. Que se titula El gestor público frente a la actual crisis. ¿Cómo ser más eficiente, eficaz y transparente? Eso, esa es una muy buena pregunta, Arturo, porque ¿qué pasa, no? ¿Cómo potenciamos esto de la gestión pública si no colocamos de repente a buenos perfiles? Pero esta es una pregunta que dejamos sobre la mesa, ¿te parece? Hacemos una pausa y regresamos con más en Así Somos. RPP, la voz de todo el Perú. Diez y veintiuno de la noche, continuamos en Así Somos. Los acompaña Valeria Fuertes y tenemos todavía un panorama político complicado. Vamos a continuar con este despliegue especial. En cualquier momento vamos a informarle sobre la situación de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. Pero la otra pregunta que habíamos dejado sobre la mesa antes de ir a la pausa es para usted, señor, señora, ¿cuál debe ser la salida de esta crisis política? ¿Había visto hace años de repente, haciendo memoria, una situación similar como la que estamos viviendo ahora en este dos mil veintidós? ¿Sí o no? ¿Qué sensación le deja este primer año? ¿Qué sensación le deja el presidente? Las acciones del presidente y quienes están alrededor también del jefe de Estado. Las líneas están abiertas 2-12-4-1-0-0-2-12-7-1-6-5, pero antes vamos a continuar con el análisis. Nos acompaña Arturo Medrano Carmona, coordinador de la maestría en gestión pública de la Universidad Autónoma del Perú. Y justamente continuando con este tema, la consulta para Arturo era si había o hay, existe en estos momentos, una salida para esta crisis política. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la solución? ¿En manos de quién estamos? Arturo, por favor. Muchas gracias por el pase. Efectivamente, en esta coyuntura, lo mejor para un sistema democrático es que todas las fuerzas políticas puedan conversar. Tiene que haber de ello una solución que se va a encontrar definitivamente ante esta coyuntura. Y es importante recalcar en esto que hay un factor fundamental, que es el tema de la corrupción. Y para que tengamos una idea, nada más, el Corruption Perceptions Index de Transparencia Internacional nos ubica en el puesto 105 de 180 países. Ese es un tema que tenemos que trabajar a nivel del Estado. Porque eso es importantísimo y está también regulado, lo señalado, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el tema de la transparencia y la gestión. Eso es importante que tenemos que recordar. Y con base en esto, tienen que trabajar las autoridades en conjunto, los tres poderes del Estado, para poder sacar adelante a nuestro país. Porque al final lo que importa es la institución que se llama Estado Peruano. Y el cumplimiento de los objetivos nacionales. Arturo, y en esa situación, en este caso, en ese escenario político que tiene ahora actualmente nuestro país, ¿cuál es lo peor? ¿Qué cosas no tienen que hacer? Ni siquiera el Ejecutivo, ni siquiera el Congreso de la República. ¿Qué cosas no se debería permitir para evitar un estallido? Definitivamente lo que no se puede permitir es la tolerancia a cualquier tema de corrupción. La lucha de los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno que tiene el Estado Peruano, tiene que ser frontal y directa contra la corrupción. Y eso es importante rescatar ahí la formación académica de todos los profesionales. Porque en el Estado Peruano, y bueno, en el Perú en general, tenemos muy buenos profesionales. Claro. Tenemos profesionales de primer nivel. Eso es algo, es un recurso humano importantísimo que no podemos dejar de lado. ¿Y qué pasaría, Arturo, eso en un escenario hipotético, no? De que de repente alguna autoridad, ya sea del Congreso, ya sea del Ejecutivo, tenga una postura o toma una postura asusadora. Digamos, ¿sería lo peor en este escenario político? Bueno, cuando hablamos de escenarios políticos, uno de ellos es el que usted ha planteado. Pero también podemos manejar otros escenarios políticos. Cuando se hace análisis político, siempre es importante manejar diversos escenarios políticos, porque en este sentido, el tema de asusar no nos llevaría a nada bueno. En una democracia no se puede pensar en temas necesariamente de fricciones, sino de consensos. Y esos consensos justamente se dan a través, como señalé, de la educación. Y esa educación, ¿dónde se da? ¿Dónde se prepara a la gente? Se prepara en los centros universitarios, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Exacto. Entonces, ¿por qué tenemos, usted dirá, por qué tenemos entonces tantas maestrías en gestión pública? Porque lo que necesitamos es preparar a los gestores públicos. Y eso es lo que hacemos. Preparar a los gestores públicos y colocarlos en puestos claves en los ministerios, en algunos institutos. Colocarlos, digamos, en puestos donde su opinión se importe, ¿no? Porque lamentablemente se ha visto en los últimos meses personas donde pesa más lo político que el perfil técnico en puestos y vemos una rotación gigantesca, ¿no?, en los ministerios. O sea, lo que no sé si usted recuerda, Arturo, ¿había visto o recuerda una situación similar como la que estamos viviendo ahora en los últimos 15, 20 años? Sí, efectivamente, el tema de la burocracia profesional es otro tema que también está contemplado dentro de la ley orgánica por el ejecutivo. Claro. Entonces, es importante tener una burocracia profesional. Si no tenemos una burocracia profesional, lo que va a pasar es lo que usted ha narrado. Que llega un gobierno y este gobierno, como se dice, que obviamente, pone a su personal. Ajá. O sea, va a buscar copar, como se dice, obviamente. Exactamente, pero eso no puede seguir sucediendo en un Estado peruano que está en un proceso de modernización. Exacto. Y Arturo, hay otro refrán o hay otra frase que suele repetir el presidente Castillo, ¿no? Y también lo he escuchado por parte de congresistas. Hablar muchísimo de la democracia, que es importante, ¿no? Pero etimológicamente, para que la gente nos entienda, la democracia explica este poder que viene del pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, es importante también señalar que las encuestas que recoge justamente la opinión de las personas de los peruanos de a pie, no tienen cierta o no miran con buenos ojos la gestión, ya sea del presidente Castillo y del Congreso de la República, señalando así que hay una desaprobación altísima que en algunos casos supera el 80%. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo llegar a consensos cuando en realidad la desaprobación es altísima? ¿Cómo uno genera confianza? Esa es una palabra que le parece por tus obras, te conocerán. Uno genera confianza a través del trabajo, no de estar generando revanchas, no de estar generando disociaciones, no de estar generando cosas que resten. En democracia se tiene que sumar, se dirige a ser consensos, no restar. Carísimo Arturo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Arturo Medrano Carmona, coordinador de la maestría en gestión pública de la Universidad Autónoma del Perú. Por favor, si me permites, un segundo, un agradecido por la invitación y quisiera aprovechar el momento rápidamente para invitar a todos nuestros oyentes al conversatorio de la Universidad Autónoma del Perú que va a realizar el 17 de agosto a las 7 de la noche, totalmente gratuito y virtual y los invito a que ingresen a nuestras redes sociales para que se registren. Muchas gracias, Valle. A ti Arturo, muchísimas gracias. Arturo Medrano entonces estuvo con nosotros analizando el panorama político. Hacemos una pausa, pero no sin antes recordarles a ustedes cuáles son nuestras líneas telefónicas para recibir las llamadas y responder esta pregunta. ¿Cuál debe ser la salida de esta crisis política? 212-4100-2127165. Pausa y regresamos con más en Así Somos.